¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Divina Misericordia en la Creación del Mundo Lectura del Libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra La tierra era un caos informe Sobre la paz del abismo, la tiniebla y el aliento de Dios Se eternía sobre la paz de las aguas Y dijo Dios que exista la luz Y la luz existió Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas La llamó Dios a la luz día A las tinieblas noche Pasó una tarde Pasó una mañana El día primero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!